No, que no te lo cuenten, ven y te convencerás que todo es natural, nada le falta, nada le sobra, pero como toda la escuchana que le canta al amor, es aquí Flor Citalarco. La dueña, la dueña de tu corazón. Cuando tú quieres pronunciar su nombre, mi nombre puede estar pronunciando, fácilmente no podías olvidarme, porque es el amor que da en el corazón. Y ahí está el pequeño, Fabricio Misma, como baila cuando canta su mamita, Flor Citalarco. Si me ven que tú me sigues queriendo, fácilmente no podías olvidarme, lo voy a encontrar si es que tú me quieres, donde hubo fuego y goce en mis asqueros. Si me ven que tú me sigues queriendo, fácilmente no podías olvidarme, lo voy a encontrar si es que tú me quieres, donde hubo fuego y goce en mis asqueros. Si me ven que tú me sigues queriendo, fácilmente no podías olvidarme, lo voy a encontrar si es que tú me quieres, donde hubo fuego y goce en mis asqueros. Cuando tú quieres pronunciar su nombre, mi nombre puede estar pronunciando, fácilmente no podías olvidarme, porque es el amor que da en el corazón. Cuando tú quieres pronunciar su nombre, mi nombre puede estar pronunciando, fácilmente no podías olvidarme, porque es el amor que da en el corazón. Y pensar que contigo soñé, tener una linda familia, tener un dulce hogar, que nos pasó, hoy solamente quedan los recuerdos. ¡Ay, ay, ay, escuchan las sonjozúas! ¡Vamos, Flor Citalarco! ¿Cómo olvidaron los lindos momentos a tu lado, si tú me engañas, te azaltaré en llamar? ¿Cómo olvidaron los lindos momentos a tu lado, si tú me engañas, te azaltaré en llamar? ¿Cómo olvidaré en dos momentos atonados y dejarte desmarcarte en mi corazón? ¡Esta tapa de anita! ¡Edwin Bautista y esposa! ¡La señora Eologia! ¡Vamos! ¡Así, así, así mi amor! ¡Vamos, vasito, chévere, chévere! ¡Vamos, vasito, chévere, chévere! ¡Pero con Florcita Larcón! ¡Porque ella es la dueña de tu corazón! ¡Eso! ¡Eso! ¡Tienes razón!